Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy te estaré hablando de Mike Towers el artista del momento, te estaré hablando sobre su evolución y como con el paso del tiempo se dio a conocer. Todos sabemos que Mike Towers tiene bastantes años cantando. El empezó en el 2014 y se empezó a escuchar desde el 2017. Desde el 2017 empezó a colaborar con artistas muy grandes como lo es Bad Bunny y desde ese momento Mike Towers empezó a ser conocido. En el 2018 empieza a tener colaboraciones con Darell, John Zeta y entre otros. Y desde ese momento Mike Towers es mundialmente conocido. Pero su éxito llegó en el 2019 tras tener colaboraciones con Bryant Myers, Parruco, Sec. La primera vez que yo escuche a Mike Towers fue en 2017 en un tema junto a Bad Bunny. Pero me empezó a gustar este mismo año con la canción Acapella. Junto a Bryant Myers, Almighty, y más. Después de Acapella se vienen canciones durísimas como lo es y se da junto a Parruco, Traicionera, y La Playa. Lo que Mike Towers tiene es que su flow es diferente en cada canción pero es súper pegajoso. Tiene un palabreo increíble. Sus punchlines son increíbles. Tiene una conjugación de otro mundo. Y lo mejor de todo es que no recicla versos. Para mí el top 3 de las mejores canciones de Mike Towers son sin duda alguna. Cuerpo en venta, La Playa, y si se da. Para mí Mike Towers es el artista del momento. Y no nada más del momento sino también del año. Muchos no estarán de acuerdo pero creo que Mike Towers fue el mejor del año junto a Sec. En este momento veo a Mike Towers encima de Anuel, de Bad Bunny, de Ozuna. Creo que hay que reconocer que Mike Towers tiene talento y para mí el artista del momento sin duda es él. Esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbete al canal para informarte de todo lo que circula en el género urbano. Y sin nada más que decirles nos vemos en un próximo video.